qué tal bienvenidos a lo básico sobre parlantes con una preguntita que me hicieron que yo les recomiendo que vayan a los vídeos y ahí encontrarán una cantidad de vídeos con preguntas que ya me han hecho antes de pronto yo a veces no le respondo los comentarios pero si hay un momento donde logro ver los comentarios y estos me sirven para crear vídeos bueno la pregunta que me hicieron es sobre las frecuencias no entonces cuando se está empezando y es algo así como muy básico muy elemental sabemos que los parlantes más grandes entre más grandes sean parlantes más frecuencias bajas nos va a generar va a tener menos movimiento menos oscilaciones la velocidad va a ser más lenta y va a desplazar más aire nos va a generar frecuencias bajas ya luego tenemos otro que es frecuencias medias son un parlante un poquito más pequeño y eso nos va a generar unas frecuencias los bajos son de 20 hertz a 200 los medios son de 200 a 1200 y los altos son de 1200 y dice que hasta 20.000 pero bueno a veces el oído con el paso de los años pierde auditividad y no alcanzamos a percibir ni las frecuencias demasiado altas y algunas frecuencias bajas tampoco nosotros si conectamos estos estos altavoces directamente a un equipo de sonido lo más probable es que a ellos le entren todas las frecuencias a este van a entrar bajos medios altos bajos medios altos allá también van a entrar bajos medios y altos y luego para poder dividir las frecuencias empezaron a hacerlo con condensadores no entre menos micro faradios tenga un condensador la frecuencia va a ser más alta entre más micro faradios tenga un condensador va a permitir que vayan entrando frecuencias un poco más bajas no que genere bajos sino que deja que esa velocidad vaya mermando a los parlantes se le colocan bobinas bobinas y también en algunas oportunidades tanto los medios como los parlantes trabajan en equipo con condensadores y bobinas en el caso de los parlantes pues para evitar que entre en frecuencias medias y altas y en genere más frecuencia baja y en el caso de los medios para que no le entren tantas frecuencias bajas y tampoco le entren tantas frecuencias altas entonces hay divisores de frecuencias por ejemplo este es un divisor de frecuencias pero este es especial para abajo únicamente para generar frecuencias bajas esto es un filtro de cruce a veces la gente dice no eso entonces como llama crossover divisor de frecuencia filtro de cruce como se le llama no pues eso es un toda la vida se conoció con como crossover por los americanos no pero es un divisor de frecuencias porque en el momento en que nosotros ponemos un filtro de estos o ponemos un condensador a uno de estos en ese momento se da una división de frecuencias si a estos parlantes todos estos parlantes le está entrando todas las señales en el momento en que yo por ejemplo este es un condensador de 10 microfaradios si lo pongo al twitter a ese twitter ya no le van a entrar frecuencias medias si a este bajo le pongo este filtro de cruce que sólo me permite frecuencias bajas no va a permitir que le entren frecuencias medias ni frecuencias altas este a este le estarían llegando todas las frecuencias y no es recomendable lo más importante es que le lleguen las frecuencias medias las que dijimos de mil de 200 hertz a 1200 para estas frecuencias medias pues se pueden utilizar condensadores superiores a los 10 microfaradios incluso yo he visto condensadores de 68 microfaradios y un poquito más puestos para los medios entonces 15 microfaradios este por ejemplo tiene 22 microfaradios este tiene a ver vemos por aquí 47 microfaradios tienen que ser bipolar todos los condensadores que se pongan a los altavoces tienen que ser bipolar que trabajen con corriente alterna y antiguamente cogía cualquier condensador de nevera cogía condensadores de lavadora bueno y probaba pero si estos condensadores tienen polaridad no nos valen en cualquier momento se revienta se estallan porque están preparados para corriente directa y estos trabajan con corriente alterna para los twitter pues hay una variedad de 0.5 microfaradios hasta 10 microfaradios podemos poner los condensadores como les decía los parlantes de frecuencias medias de 10 en adelante hasta 68 microfaradios y a los parlantes pues también se le pueden poner condensadores he visto que le han puesto condensadores de 7 microfaradios con bobina y hasta de más de 60 microfaradios con bobina es muy variable y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que manejar las impedancias que cuando hagamos la instalación donde la impedancia acorde a la que tiene el equipo y que también esté bien los condensadores para que no nos vaya a dar distorsión no no se puede generalizar un condensador para todos yo puedo poner aquí un condensador de 2.2 microfaradios que es el que más se utiliza para frecuencias altas y de pronto a este le pongo otro tipo de condensador a esta una bobina paso bajo en el momento en que los conectes se da una atenuación y no me funcione como yo quiero y aparte de ello me puede alterar la impedancia entonces siempre hay que tener condensadores para hacer pruebas pero claro nosotros cuando somos empíricos no tenemos de pronto la tecnología que tienen ya los técnicos profesionales de sonido y todos los equipos muchas veces escriben a uno que es que eso es para tal frecuencia no pues son picos de frecuencia que es si por ejemplo este twitter trabaja de dijimos que de 1200 a 16.000 y en ahora quedar en 20.000 no se va a quedar en 18.000 hertz no va a quedar ahí porque se quedaría estático o sea y se dañaría en cambio él va a estar jugando según la señal que le llegue el sonido va a estar recibiendo de 1200 en adelante y el condensador pues nos va a ayudar a que trabajen un punto más o menos cercano esto siempre va a tener variaciones va a haber momentos donde suene más lento o más bajo corrijo y un poco más alto pero en el rango de la frecuencia alta lo mismo los medios entonces ya para los técnicos profesionales pues si ellos que le apliquen tecnología y mediciones y que le pongan todo lo que ellos tengan acorde a sus capacidades porque tienen los medios pero un aficionado como yo a un aficionado como alguien que quiera simplemente poner un equipo pequeño disfrutar el mismo hace su cajita su cajoncito lo acondiciona le pone un parlante le adapta su bobina paso bajo y dice bueno yo quiero que suene con un poquito de más bajo acondiciona internamente el cajón bueno poco a poco no porque porque no va a ser un bafle comercial va a ser algo que él va a escuchar que le va a gustar que lo va a utilizar él que se va a sentir contento porque lo hizo él mientras que ya los técnicos profesionales hacen todo es para comercio comercializar y sacar en serie una persona de ésta no va a ser una carrera universitaria para arreglar un baflecito no hace una carrera universitaria y o se preparan y están en la tecnología porque sacan producciones y producciones muy grandes o trabajan donde hay mucho mucha producción pero para nosotros que vamos a hacer algo para nosotros pues no necesitamos tanta tecnología ni para instalar un baflecito en casa no tenemos necesidad de comprar un osciloscopio y equipo ya muy avanzado micrófono de prueba y tal para ponerlo ahí no a veces la gente en su casa y de pronto no escucha la calidad sonora de un audiófilo que quiere escuchar que a un cablecito le puede ponerle le puede costar 1200 euros un ejemplo o unos terminales bueno 500 600 no una persona de casita un equipito con el que pueda escuchar la música y sentirse a gusto o si le gustan las noticias la radio o lo quiere poner en él en el dvd pues que se escuche bien pero ya casos de cosas más profesionales pues ahí están las escuelas ahí están las universidades ahí está todo ello y pues la gente irá a eso no va a prepararse pero aquí no aquí sólo los aficionados y que pongamos en práctica bueno me gustó y a veces uno hace sus conexiones sus instalaciones y el bafle dura si si respetamos las impedancias y también si respetamos las potencias y si se respeta todo ello y tenemos un buen sonido el altavoz el bafle nos va a durar mucho nos va a durar bastante bueno chao un abrazo para todos